ah si los chinos como comen va? con la boca yo no no pero es raro para comer va? este día viene un chinito y yo que estaban comiendo este cansa de vaca así sin coserla y sin nada sin coserla? así crudo tienen tienen verdad? y que nada les hace daño cansa de re sin coserla y sin nada así crudo solo hace como un chimolito ahí con chilito y ahí va? y ahí va? y ahí va? si hasta la orilla del mar los he visto yo comiendo unos cangrejos todos los mojas hacen una salsa de chile y ahí va? con puro chile lo puedes hacer? ajá con esta hay que echar muscala ya? esto ya es tu ya? a esto le falta hacer usted me echar muscala gallina si que le dice pero le corto las patas ahí está ahí está ahí está ahí está hechabujándole las patas ay me hechabuqué los pelos yo mirad ahí está como chistos le quedan a unos Vamos a aliñar los otros zapatos. Y me metieron el mío. Pero es que ahí se hace eso solo para que le caigan unos vellitos. Que le quedan un montón de vellitos. Uy, uy. Vale, ya estoy listo. Ya estoy volado las patitas. La vaca más, Julio. La quemó. Yo nunca aliñado una ballena. Nunca. Ahora vamos a ver. Oiga viejo lo que dice la neta. Que nunca ha aliñado una ballena. Seguramente esta bicha es experta ya. Esperta. Va que ya aprendiste, va. Es que esta bicha, mira, cuando estuvo acompañada no aprendió nada. Pero aquí en el 4K ha aprendido muchas cosas. Ah, yo igual. Esta bicha se ha hecho bien oficiosa. Esa. Yo también he entendido. Ajá. Porque ahora ya puedo agregarme. Me estaba contando la Camila ayer. ¿Qué le estaba contando? Estaba haciendo la Camila porque ayer la fuimos haciendo algo ahí. Ah. Entonces, dice que llegó la heidiva. Y preguntó. ¿Hay bichas que están haciendo? Dice. ¿Qué dijo? Algo así va. Y entonces le dijo a la Camila. Ah, es que ahorita vamos a hacer esto porque vamos a hacer no sé qué. Le dijo. Ah, vaya, está buena. Y se fue. Se fue. Siempre. Camila. Camila. Confirme. Me fui porque. Ah, para Dios mío. Confirme. 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 Yo me fui porque me fui a la casa a poner el spray. Pero dice. Nomás se puso a reír bien contento y se fue. Dijo. Yo pensé que yo estaba preguntando. ¿Qué están haciendo bichas? Le dije yo. ¿Qué van a hacer? Le dije yo. El arroz chino. Le dije yo. Y me di la vuelta. El cambio. Ella le quedó ayudando, va a creer. Ajá. Sí, sí, bien. La Camila dijo. Eh, ayúdame Camila. Le dije, le ayudo Camila. Ah. Ya que decís eso. Ajá. Ya que decís eso. Julio estaba diciendo que Papi Chugar se ha hecho bien mal de long. Ella ha cambiado bastante por la Camila. Chugar, si hay algo que odie, es la cocina. Y ayudar en algo que sea de cocina. Micar, cocinar. Eso no le gusta porque es una machista. Y ayer solo porque la Camila le dijo. O porque vio la Camila que estaba haciendo las cosas para los que iba a cocinar. Ahí estaba Chugar. Por primera vez en la vida. Sí. Por primera vez estaba ahí. Por voluntad propia. Ajá. Y como la Camila estaba para descontar. Para que vea que es el tamalilán. Y estaba ahí contando unas cosas a la Camila. Y le dice. Si seguimos así, no vamos a terminar todo el paquete. Y después le dice. Le voy a preguntar al viejo si seguimos. Ya se llegó a preguntarme. Ajá. Ahí lo vi también. Es un milagro. No, yo me llamo Daddy Yankee. Ajá. Solo quería pedir una petición a Don Johnny. Y que los suscriptores voten sí o no. Sí o no. Mire. Mire aquí para abajo. Mire aquí para abajo. Como yo voy a pasar aquí. A puras penas pase yo. Ajá. Y mire. Bien se puede hacer una entrada. Con unas graditas. Así como ha hecho él. Mira allá. Que ha hecho unas cositas. Así allá. Y unas graditas. Porque mire. Traiga la cámara bien. Usted no lo agarra bien. No. Mire. Mire esta gran altura gente. Una gran altura. Entonces yo ya no puedo. Ya por mis rodillas. Ajá. Pero que se caiga usted no me importa. Ajá. Pero yo. Pero yo. Jijiji. Uh. Pues así. Ajá. Ajá. ¿Qué pasaría si le cae la isla de Lismari? ¿Se cae ahí? Pues así. Uy. Lo quebró. Y se quebraría un hueso. Lo quebró calma. Eso representa un hueso que se quebraría usted. Ajá. No. Pues no es Lismari. Si me importa. Entonces. Jejeje. Vaya. Imagínese. O si no. Yo creo que por la altura aquí está muy. Mejor allá. Mejor allá quedan agradas. Ahí va en ese huesito. Ajá. Ahí en ese huesito. Una grada. Porque se ve que. O la misma altura es. Don Johnny. ¿La? No. Pero como ahí. Hija va a ir bien arregladito. Bien. Bien arregladito. Además. Además. Yo creo que eso le ayudaría a ese palo. Porque mire. Ella está por caerse. Y es una lástima. Tiene razón la Gladys. Usted mucho se ha tardado. Ahora le voy a decir. Yo para que no hable la Gladys por hablar. Solo porque tiene ahí una antejeta. Ajá. Me voy a explicar lo que le voy a decir. Ajá. Y lo que le voy a decir. Lo que le voy a explicar a continuación. Ajá. Resulta que hace como dos años le dije a Chuy. Mira Chuy. Ahí la bajada para llegar al río de la poza de Chile. Este le dije. Está muy fea. Porque cada rato. Ajá. A cada rato. Se pone peor. Cuando cada invierno. Cada invierno. Porque van lavando aquí. No. Ajá. No. Es peligroso. Es peligroso. Más de eso. Vienen muchos suscriptores. Que quieren venir a disfrutar. A bañarse. Entonces. Ajá. Señor. Entonces quieren venir. Y como pues. Miren. Solo van a ver el río. Porque como van a bajar ahí. Rodando. No. Ahí. Solo les mare que pueden. La bajada era antes aquí. Vamos a ver. Ajá. Ay. Esto está horrible gente. Eso está horrible. Miren. Miren aquí. Véngala Don Johnny. Déjale. Déjale usted la cámara. Mire. 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 Me llego a trabar las patas venosas en esa cosa. Y antes aquí era la bajada. En la. Vaya. Aquí era la bajada antes. Mira la bajada. Pero mira ahora. Como ha quedado. Ha lavado mucho. Y más cuando está lloviendo. Se pone listo. 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 Y aquí no se le hace un volado. El palo se va a caer. Y aquí tiene una sola pelada. Ese es como uno va a dor. Y este palo ya va a caer. En Johnny. En cuanto de invierno va a caer este palo chuga? Ah no. Este ya va a dor. El malo. 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 Y este palo. El malo. El malo. El malo. El malo. El malo. porque tierno si me hubiera asustado con aquel sope pues si cabeza de sope con aquello que andaba enseñando pues si pues mira es que es como la juventud cuando esta joven uno es guapo floroso floreciente mira en que termina la guapura ah lo estas diciendo por la Heidi porque no era así así como vos dices que era pero mira hoy en que termino esbelta a quien no le gustaba que dijeran así a la angi que era el futuro mira Gladys como toca meternos aquí mira porque no hace grana no ya vas a matar pero vos capés en 30 años Gladys ya no ya ya no ya si ni allá voy a bajar pero este me voy a matar no vas a bajar pues Gladys no diablo va que vos le ayude a la glade ahora no aquí está mejor ya porque aquí aquí está mejor Gladys aquí está bien para bajar es que no te vas a caer te vamos a ayudar a bajar cuando vos has andado con miedo Gladys hoy no confío yo en estos bichos ayúdenme a bajar a Nayeli casi está igual que la Gladys para que vea para que agarre confianza a la Gladys diablo ahí diablo ahí no confía en vos dice ay Nayeli o sea bien diablo un poquito pues pero vaya acordate es que yo aunque esté gorda yo para que agarre confianza a la Gladys porque como casi pesan lo mismo para que si pueden con vos los bichos vas a poder con ellos yo puedo estar gorda pero ese extremo no he llegado todavía espérate ¿qué habrás comérate delgadita? es vos Nayeli vos Gladys te habrás comérate delgada la Nayeli y bien secrilla y mira y cuando tenga 30 años pues puchita pero mira está bonita Nayeli que le es buen lomo cuando tenga 30 años cuando tenga 30 años pues puchita para el que le gusta que es bonita y es lo que me gusta aquí con besitos que le han dado no hombre no que chivo afuera fue fue la mía Cande mi abuela Cande no es gorda no ella galana galana mi abuela Cande galana quiere decir donde no mi abuela Juana si era un poquito más rellenita pero mi abuela Cande la mamá de la Jenny si es un poquito mi abuela Cande mi abuela Cande es mi propia abuela por eso de ella estamos hablando no pero yo estoy hablando de mi abuelita nosotros estamos hablando de la mamá de la Jenny mi abuela Juana mi abuela mi abuela mi abuela mi abuela Juana no era gorda sino que era como rellenita rellenita hay unas nalgotas que fue mal tiempo mi abuela Juana si pero por eso a lo que yo voy es de que no estos no son besitos son ginazos vaya ajá baja pues y después va la Gladie porque tenemos que verle la gallina que estén haciendo bien hey si va si es que yo voy a bajar Gladie vos no me digas que no venías a la poza esta los lunes vos venís Gladie yo te he visto yo te he visto yo fui la vez pasada y por allá bajas ajá allá abajo ahí está allá abajo mucha vuelta ¿puedo? no ¿qué me queda? vaya si tengo que tirar la voz expectativa en realidad la figura que viene te voy a bajar jajajaja papi no he hecho nada más que no está pues compone mira que hizo ¿qué? ya Nayeli yo le tengo disconfianza esos parques que las Nayeli son muy grandes y listos ahí es fácil bajar por la rama vos por las raíces porque esas no son lisas ni nada mira como la va a bajar la Nayeli mira la Nayeli mira como la va a bajar como no está lo mismo pues vos solo que más joven es ella déjame estarme diciendo eso porque es extremo no diablo esperate que yo me voy a bajar sola dale tenés confianza tenés confianza yo ya sé pero lo voy a hacer yo sola si es Gladie aquí se va a hacer yo y ahí va a brincar voy a tocarla mamá vaya así mira así mira ahí solo sostenida ve ya después te va a tener solo para que vayas caminando despacito soltate soltate vaya ahí la agarra la más ahí te puede talizar todavía no hay él ahí él si me ayuda señor soy de campo señor ah oí Gladie oí Gladie oí Gladie oí que vos dije que no soy de campo yo no le estoy diciendo a usted a ese viejito le estoy diciendo ¿cuál viejito vas a irlo? ayúdenme yo no quiero que esto quede en mi en mi conciencia a ver no quiero que esto quede